Buenas tardes. Sí, están buscando mucho en sí papel picado y serpentina, que es lo primero que están buscando. Después, bueno, llevan nieve, están llevando las bolsas de talco por kilo, llevan las bolsas grandes, porque algunas también llevan para revender también. Pero, por ahora, por ejemplo, tenemos las bolsas de papel picado, bolsas chicas por ahora, porque por cantidad por ahora no hay precio. ¿Cuánto sale según la bolsa chica, el precio precisamente en estos momentos? Sí, tenemos las bolsas más pequeñas, algo así como para hacer un combo tipo con serpentina para las comadres. Están así 200 pesos y 250 por ahora más. Después ya serían las bolsas, estas más o menos tienen aproximadamente un cuarto, más o menos 200 gramos, 600 pesos. ¿Y si hablamos del talco, el precio? 300 pesos al kilo, es el talco, el perfumado que tenemos. Después bolsas grandes también están ahora, están a 4.000 pesos las bolsas de 25 kilos. Ajá, ¿y el tema de las espumas? 4.000 pesos también, por docenas. Esos también por ahora están a ese precio. Sé que quizás puede que suban, pero al menos por ahora lo mantienen a ese precio. Ahora, nos decía que el papel picado y la serpentina, como que el precio no está fijo, porque además no tienen mucho stock. Sí, es que mayormente allá el precio se maneja en polivia el precio y sube a cada rato y no hay pisco. No hay un producto nacional, no es de acá el papel picado. El papel picado no, el talco sí, pero el papel picado constantemente están subiendo los precios, así que hoy puede ser un precio y depende de cómo va, va subiendo. Y entonces la recomendación a la gente, abastecerse del kit antes que comience la fecha del carnaval. Sí, precisamente sí, porque también un tiempo no había precios fijos y la gente ya quería comprar, pero no había, digamos, un precio fijo como para poder dar a la gente. Recién ahora ya empezaron a moverse, pero el papel picado, talco, ya han llevado bastante. Nomás se están buscando por kilo. Yo calculo que quizás en otras semanas ya habrá precios, por así decir, fijos, digamos. Sobre todo para las fechas de comadres y compadres. Sí, precisamente para esas fechas ya están buscando todo, nieve. Y lo que es la chacha también. Sí, todo eso. Esos buscan vasos, todo acá tenemos variedad de vasos con frases, los vasos toneles, vasos de medio, plástico, descartales, lo que buscan en 100, todo, porque también hay gente que lleva para festejar y otros también para vender, así que hay de todo un poco.